Música 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 Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao Donde hay más cabeseado Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Música Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Es broma, si querís no es broma Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera loca Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Donde hay más cabeseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas más Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas más buscado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera, loca, ella me hizo tres helados Chau Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera loca, ya me hizo tres helados Chao Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes, todo lo que tú minas me ha buscado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera loca, ella me hizo tres Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma Bajao, bagalao, bagalao, donde hay más que ha deseado Que te coma los pedazos de goma ¿Querís que te la coma? Ay, es broma, si querís no es broma ¿Querís que te coma los pedazos de goma? Gracias.